Hasta el programa No Te Inojes 2021 Sean todos bienvenidos a este nuevo año 2021 Donde pues, este, esperemos que venga mucho mejor este año Y que sea mucho más agradable para todos ustedes Y pues bueno, aquí estamos en este jardín Como le llaman ahora, vertical Y pues tenemos también a mi compañero Que ahorita anda de jardineros Porque no había jale Entonces, pues bueno, ya aquí lo tenemos trabajando Y pues bueno, queremos recordarles que empezamos este año con todo Y estaremos lunes, miércoles y viernes A las 12 del mediodía A las 12 del mediodía Así es que ya sabes, a través de Grupo Ronda Vía Facebook, YouTube, Twitter, Instagram Y también TicToc Y como es año nuevo 2021 También tenemos dinámicas nuevas para todos ustedes Que están ahí desde sus computadores En su casita Pues traemos el regalo sorpresa Así es que pues, para que estén muy muy pendientes Les quiero recordar y también la mecánica de este regalito Que se lo van a llevar aquí Pues obviamente es un regalo sorpresa Y pues va a haber regalos de todo un poco También va a haber regalos de chusco Sí, pues de todo un poco Regalos muy buenos Y la mecánica va a hacer que ustedes comenten ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!